Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola Jonathan Saludarte mucho hijita, te amo un montón, tienes increíbles cualidades Me encanta tu voz, me encanta tu sonrisa, me encanta tu imaginación, tu creatividad Es muy buena en inglés, siempre eres líder en cada cosa que haces Eres lo mejor que nunca pensé que me iba a llegar a mi vida Quiero que lo sepas Me gusta por la música, porque me gusta que le gusten bandas de metal Y que también a veces opte por escuchar otro tipo de música que no se quede en el mismo lugar O sea que pueda escuchar un género un día y un género también otro día De ti tengo el momento que me dejaste el ojo morado cuando tenías 4 años Y subiste mi cabeza con tus pies De ti tengo el primer momento en que hablaste, no dijiste mamá, sino papá No te pique la mamá Y también tengo de ti que ahora tocas guitarra y lo haces en inglés Cuando me dijo que había una posibilidad para ir a un concierto de Nairo Medio Fue lo mejor porque hace tiempo quería un concierto a nivel internacional Y por eso me parece bastante genial y estoy bien feliz con esa decisión en ese momento Así que quería decirte que te amo mucho y que es un mensaje que va para ti Y te quiero mucho Le diría que, primero le agradecería por todos los años que me he acompañado Los tres años que me he acompañado Le agradecería por estar siempre a mi lado Por educarme en el mundo de la música Por educarme en el mundo de padre, padre e hija Por educarme en todo lo que sé ahora Y por ayudarme en todo lo que le pido, todo lo que necesito Por apoyarme en todo Por estar ahí siempre Y muchas cosas más, sería una biblia para agradecerles de verdad Paso a nivel mar a la música Entretenimiento A nivel mar a la música Gracias.